Estaba una comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando yo la... Personaje, personaje, don Manolito Vargas ¿Cómo estás Manolito? No, pues, pues nosotros estamos muy bien, gracias a Dios Hace rato te vi que cantabas, ¿qué cantabas? Pues, estaba yo cantando la de doña Amalia Porque siempre se la canto A ver cuál es, ¿cómo va? Échatela, échatela Es que siempre me lo promete, pero nunca me lo da Ah, bárbaro, ¿pero le estás echando novia? No, pues sí, yo me quisiera que sigo casar con ella, pero nunca quiso ¿Y por qué no le hiciste caso, güera? Es muy flojo Es un hombre casado Ah, no Oye, y vi que echaste huevos, ¿qué llevas ahí? ¿Vas a comprar huevos, qué llevas? Huevos para mi viejo ¿Cómo que para tu viejo? Para mi viejito, pues Ah, para tu papá, ya me habías espantado Mi hermano, me da gusto, mándale saludos a toda la gente que nos está viendo Toda la gente que venga al mercado Pino Suárez, hay bonitos locatarios Este es el de acá, el de Jalpa y Méndez, Pino Suárez, el de Tabasco y de Villa ¿Este es el de Jalpa? Manuel Vargas Ese Manuel Vargas Ahí está Alpino Suárez, dice el otro, García Vamos Vamos a conocer a una señora que tiene rato trabajando Véngase al negocio de mamita chula ¿Cómo crees que no te iba a venir a ver, mi amor? Ya te puedes decirme Desgraciado, pero parado, que no quieres pasar acá conmigo Yo no he dicho nada Vamos, no, dijiste, ese malvado productor y ese camarógrafo botijón que no quieren pasar ¿Cómo estás, mi amor? Yo muy bien, gracias ¿Tu nombre? Yolanda Frías Loco para servirle Yolanda, ¿cuántos años vendiendo productos tabasqueños? Pues ya tenemos rato nosotros aquí porque ya venimos desde el otro mercado Ya tengo que usar Más de 40 años Más de 40 años Vamos a conocer tu negocio A ver, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Dulce de Nancy Ay, ábrelo mamita linda porque dice Mi abuela que en paz descanse El que no enseña no vende ¿Verdad que no? No Ese que bajamos de taba, ¿qué es? Papayita Oreja de Mico El famoso Oreja de Mico Así es ¿Este? Ese es de limón real Ah, de limón grandote, ¿no? Exactamente Muy bien Óyeme Y esto que tenemos aquí, el famoso chanchán Chanchamito Otro dicen chanchán, otro dicen chanchamito Muy bien ¿De qué lo hiciste? De cerdo ¿Y este que tenemos acá? Más de colada Ahora, cuéntame de ti, ¿cuántos hijos? Yo nada más voy Una niña Una niña ¿Qué tal? ¿Estudia? ¿Qué hace tu hija? Estudia ¿Qué estudia tu niña? Secundaria Gracias a este negocio le diste para salir adelante Ahí va saliendo poco a poco Qué bueno, mi vida, pues me da muchísimo gusto ¿A qué horas empiezas a trabajar? Pues yo desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana ¿Y termina? Pues, por ahí de las 10, 11 de la noche es la misma No me digas, ¿todos los días? Todo el trabajo, todos los días ¿Y qué día agarras para ti? ¿Para descansar? Pues, el rato de tarde ya cuando llego del trabajo Ah, bueno Me da mucho gusto Mira, ahí anda la abeja Oye, dame uno, Nancy Vamos a probar un Nancy ¿Cómo no? Hay que probarlo ¿Ese lo haces tú? Sí Ay, miren nada más, don Chucho Díaz Miguelito Mmm, qué rico está, ¿eh? Me da mucho gusto saludarte Bueno, respeto tu trabajo Y sobre todo, te respeto a ti Que gracias a este oficio Sacas adelante los estudios de tu hija Así es Así es Ah, la invitación Que la gente venga a apoyar el mercado de Jalpa de Méndez Ah, pues claro que sí Que nos apoyen Que vengan Y que necesitamos que Pues aquí que el presidente que nos prometió Sí Este, traer el transporte Pero hasta ahorita no vemos claro Ya vienen Dice que vienen camino Pues quizá vienen maniados Porque no hay modo que lleguen No, va a llegar, mi vida Vas a ver que las cosas van a cambiar Pues yo a lo mejor Ojalá yo quiera que sí Porque de verdad que necesitamos Más apoyo Pues más apoyo Que entre más la gente Que entre más Para que haya pues albor Que tengamos más rutas, ¿no? Para que vengan más Exactamente Pues todos los transportes Pero hasta ahorita no Solamente a las mismas de siempre Pero van a llegar, hombre Tú tranquila No te no No te no Mira, si no se cumple Que se muere el productor Te lo juro por la vida del productor Pues si te cumple a rato Ay, papacito, la foto Nada, cómo no Para subirla al Face Exactamente ¿Tienes Face? No Ah, qué bueno Porque ahí luego salen Hombres encuerados ¿Y para qué quieres? No, eso no Ya con los pebitos ya No, ya también se te sobra Más ni necesitas el Facebook Vámonos Así es mi gente Así me gusta Que hable la gente No se quede usted callado Vámonos Estamos en Televisión Tabasqueña El rumbero falleció El muerto era un famoso Rumbero de profesión Que cuando dio la conga El muerto se levantó Daba una comparsa Daba una comparsa